Así es la reina del Trata, una maldita sin fe, que al río le da la espalda, el inocente también. De tanto besar la lona, va a ser mejor jugador, en una casa de empeño, que tosíte el corazón, así soy yo, siempre seré así. Aves que cruza la noche errante, siempre al acecho, siempre al instante, así soy yo, siempre así. Mandestino tengo mi caña, barrio revuelto traigo la caña, así soy yo, siempre así. Porque muchos me pagaron, la lealtad con traición, pero en una noche sin luna, yo me volví un cimarrón. Si te perdí en el camino, tal vez te hice un favor, cuando me tragué el olvido, me llevaré tu dolor. Así soy yo, siempre seré así. Así, de vez en cuando tengo una racha, de vez en cuando muestro una hilacha, así soy yo, siempre así. Cortado por la tijera, desafilada de balvanera, así soy yo, siempre así. Hago lo que puedo con lo que me toca, alma certería, la suelo en la boca, todo lo que rompí ya no tiene respuesta, por eso voy viviano, solo con los puestos. Así soy yo, siempre así. Pasar por la vida y salir ileso, no existe nada más triste que eso, y si de pedir se trata, yo solo pido que al llegar la muerte me encuentre vivo. Así soy yo, siempre así. Soy yo, siempre seré así.